... Continuamos en 8 Magazine. La semana pasada, bueno, en realidad hace unos 10 días, empezamos una nueva colección, seguro que muchos de ustedes también lo hicieron. Hace dos domingos se entregaba el álbum para comenzar esta colección dedicada a la Catedral, un álbum que se entregaba con el diario de Burgos y ya se empezaban a cambiar cromos en la Plaza Mayor, ya están los sobres de cromos en todos los kioscos y ha llegado la primera lámina. Recuerdan que en este mismo espacio saludábamos a Enrique del Rivero, el autor de los textos y de la idea de esta colección dedicada a la Catedral en formato de cromos y nos explicaba que domingo a domingo, junto con el diario de Burgos, se entrega una gran lámina adhesiva también para nuestro álbum. Bueno, pues ya hemos cumplido todo eso, pero hoy queremos continuar con nuestra particular colección y conociendo a los autores de la misma. Si la semana pasada nos visitaba Enrique del Rivero, autor de los textos, hoy nos acompaña uno de los autores de las imágenes de ese álbum, el fotógrafo de diario de Burgos, Alberto Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Eneka. Digo, uno de los dos responsables de las imágenes, ¿verdad? Porque hay otro compañero que precisamente no nos acompaña porque está ejerciendo su labor de fotógrafo bastante lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Se nos ha ido a Alemania de viaje a cubrir el baloncesto. Eso es. Bueno, pues así es la vida del reportero. Le mandamos un saludo a Miguel Ángel Lavaldivieso, que es el otro objetivo responsable de estas fotografías. Alberto, tú has retratado mucho la Catedral de Burgos, muy bien, pero este es un punto de vista distinto, ¿no? El formato ha condicionado la selección de las fotos. Sí, totalmente. Nosotros veníamos, el trabajo último que hicimos sobre la Catedral de Burgos tiene ya 10 años, es el libro de fotografías de 800 años de historia de la Catedral de Burgos, que fue un hito en cuanto a imagen, porque hacía ya muchos años que no se hacía nada similar, pero claro, en estos 10 años la vida de la Catedral ha cambiado totalmente, se ha transformado. Es maravilloso, por cierto, hablábamos con Enrique respecto a la colección de cromos anterior que tenía más de 10 años, no es la misma. Nosotros la vemos igual, pero no es la misma la Catedral. En 10 años también se ha transformado. Totalmente, totalmente. Yo creo que no ha habido nunca una catedral como la que tenemos. La catedral tardó muchos años en terminarse, nunca ha terminado, ¿no? De hecho. Y está ahora como si hubiese salido, recién salida de fábrica, vamos. Qué bueno. Es una restauración tan imponente que, claro, que fotografías que teníamos en el archivo y que hemos ido almacenando durante estos años se han quedado viejas, porque las restauraciones las han dejado, pues eso, atrasadas. Así que esta colección os ha servido también para actualizar un poco esa imagen de la catedral, ¿no? Sí, sí. Y supongo que también desde el punto de vista técnico, porque en 10 años también ha evolucionado mucho la tecnología más física. El ojo sigue siendo el mismo, vosotros seguís estando detrás del objetivo, pero ahora contáis con elementos que no podíais tener hace 10 años. Ponos algún ejemplo y cómo podemos apreciar eso en el álbum de cromos. Sí, el fondo en el que hemos trabajado es de 10.000 imágenes que hemos hecho en estos últimos años. 10.000 fotos de la catedral, porque casi, casi hemos trabajado semanalmente. Yo no creo que era raro el día que no pasabas delante de la catedral y hacías una foto. Y hemos trasladado, pues, como los días que hemos estado allí con el trabajo duro de interiores, que requiere mucho material, pues trasladábamos 700 kilos de peso entre andamio, escaleras, flashes y demás. Pero, desde luego, curiosamente, el elemento principal que hemos utilizado tiene muy poquito peso. Y es muy sencillo, es un reloj despertador que nos hace madrugar y hace que las tomas de la mañana las tengas que hacer sin filtro, porque la luz de la catedral amanecer es preciosa. Entonces, ese es el mejor de los materiales que hemos utilizado. Lo que pasa es que luego es necesario utilizar andamios, escaleras, y luego todo eso ha tenido, pues eso, un trabajo, sobre todo de postproducción, que no tiene la fotografía habitual que hacemos para el periódico, porque tiene que ser de un preciosismo total, total, ¿no? Tiene que estar todo totalmente limpio, las luces, tal como las vemos cuando entramos nosotros a hacer una visita a la catedral, que luego es muy difícil de plasmar en papel, porque a todo el mundo le habrá pasado que ha entrado un edificio de estos y saca su móvil o su cámara, hace la foto, y no queda igual que lo que él ha sentido, la luz que entraba por la ventana, es muy difícil que lo que nosotros vemos se quede reflejado en papel, porque la riqueza es tan abrumadora que hay que seleccionar, hay que limpiar, hay que enfocar solo a una parte de ese escenario que tenemos tan maravilloso, y darle luz de una determinada forma para solo resaltar una parte. Decías, Alilo, de esta cuestión, en la presentación de la luz, decías, hay que simplificar, porque justamente la riqueza y la belleza es tan grande, tan abundante, que hay que simplificar, ¿cómo se hace eso? Centrándote en... Sí, es difícil, bueno, la técnica de la fotografía nos permite eso, de hecho, es la visión del fotógrafo, la que, en el último término, después de que Enrique del Rivero nos ha marcado en el guión perfectamente qué es lo que quiere, es la que simplifica, y hace que el enfoque se quede solamente en un pequeño detalle, que la luz venga de un lado y no ilumine el escenario en total, sino solamente una parte. Y más allá de la belleza de las imágenes, que ya sería suficiente, nos permite a todos los que disfrutamos de esas fotografías y de la colección, ver cosas que no hubiésemos visto, tener puntos de vista insólitos por completo. Pones algún ejemplo, Alberto, de lo que vamos a poder tener en el álbum, porque encima nos lo vamos a tener en casa y poder verlo cuando queramos, que de otra manera sería imposible, ¿no? Sí, nosotros hemos sido unos privilegiados, o sea, poder entrar a la catedral y acceder a colocar la cámara en sitios que es imposible y que ha sido imposible además muchas veces, porque a nadie se le ha ocurrido colocar un andamio o un sistema de cuerdas para colocar una cámara donde no se ve. Pero lo más impresionante, lo más bonito ha sido poder recorrerla por dentro, por las catacumbas, ¿no? Hemos entrado en los husillos que suben a los triforios, hemos subido a las agujas, hemos visto todos los recovecos que normalmente solamente lo ven la gente que hace restauración, la gente que trabaja en la catedral y, bueno, pues la visión que tienes desde ahí es como si estuvieses construyendo una catedral, ¿no? Hay una de las fotos, por ejemplo, que a mí es una de las que más me emociona, que es precisamente una vista desde lo alto del altar mayor, en la capilla mayor, que se ve toda la nave y junto a los ángeles que están arriba rematando el retablo, ¿no? Es una vista imposible, solamente se sube allí el que va a limpiar y a restaurar ese retablo, no es habitual, ¿no? Y la grandeza que ves desde allí, el espacio tan amplio que es, es imposible verlo desde abajo, sí. Supongo que después de tanto tiempo retratando la catedral, la aprecias todavía más porque cada rincón que enfocas, simplificando como decíamos hace un momento, descubres que no hay ni un rincón en el que no esté cuidado el detalle o haya una solución arquitectónica sorprendente. En una vista general pues vemos la grandeza, la belleza, pero cada detalle cuenta qué es lo que genera el conjunto. Vosotros ahí también sois unos privilegiados. Sí, sí, sí. Hemos visto cosas que los artistas que han trabajado en la catedral han dejado allí por pura generosidad. Trabajar en las cubiertas de la catedral es un privilegio que no tiene más que la gente que puede pasar por allí, no es accesible. La escultura que hay en todas las cubiertas de la catedral la gente la ve a 50 metros de distancia, más de 50 metros de distancia en muchos casos. Y sin embargo tiene un detalle y una calidad que se ve allí, que es que la tienes delante y puedes hacer un retrato, un retrato como el de prensa. Y eso, dices, ¿por qué razón se ha hecho eso? Pues yo creo que es porque se ha hecho para Dios. Y los artistas que trabajaban allí trabajaban para Dios y hacían esto que no era visible para el ojo humano, pero sí está en la obra. ¿Hay testimonio de vuestro trabajo? Quiero decir, ¿hay imágenes del making of? Un día nos las tienes que enseñar porque os imagino subidos a unos andamios imposibles. Eso también lo habéis retratado, ¿no? Sí, Un día tienes también una exposición sobre eso. Sí, 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 sí. Sí, porque es un recuerdo increíble. Además, curiosamente, no parecemos fotógrafos porque nosotros vamos a trabajar en la catedral. Es un sitio donde si te metes por esos recovecos pues hay polvo, hay piedra. Entonces trabajamos con buzo como cualquier restaurador y montamos y desmontamos andamios y la cámara es solo un puntito montada en un andamio. Luego se trabaja con el ordenador desde abajo, la manejas, la mueves y haces todos los movimientos pues eso, digamos a distancia, ¿no? O sea, no es normal que estemos pegados a la cámara ni trabajamos como hacemos en prensa, Que vamos a ir disparando muchas fotos, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, alguna de las fotos más técnicas como las que hemos hecho en el coro que está hecho de madera muy oscura y necesita una iluminación muy delicada nos lleva un día a una toma. Solo para hacer una toma un día hay que ir colocando cada uno de los flashes. Entonces no parecemos fotógrafos, parecemos... ¿Y es el ritmo opuesto al del periódico? Sin duda. Hablaremos pronto de la crónica gráfica como corresponde a estas fechas del año. Pero me gustaría detenerme también en la parte de a quiénes os dirigís en esta ocasión. Al final, todo ese proceso que nos has detallado se plasma en un álbum, en unos cromos, la mayoría de pequeñas dimensiones aunque hay algunas láminas. Bueno, que es un formato muy concreto y es un público heredero, por supuesto, de Diario de Burgos que es de donde proviene la iniciativa y donde aparecen las láminas grandes pero que no tiene nada que ver con vuestros lectores habituales. Me consta además que te ha llegado ese feedback de la gente que está haciendo la colección que no son tus lectores habituales. ¿Quiénes son? ¿Y cómo percibís vosotros desde el otro lado ese cambio? Bueno, en principio ha sido fácil porque Enrique desde luego en el guión tenía muy claro el objetivo de a quién iba dirigida la obra. Entonces, desde luego nos ha pedido detalles que a veces en un libro de arte no te piden. No sé, te piden retratos o escenas de la Biblia que están representadas en la catedral que son detalles pequeños dentro de un gran retablo o de una gran portada. Y es precisamente por eso porque al público al que va dirigido esas personas que se van a fijar en acción en cosas que no están estáticas. Y entonces eso está impregnado en toda la obra. Nos lo ha puesto muy difícil Enrique del Rivero además del guionista es fotógrafo y nos lo ha puesto muy difícil. Y esta obra está coordinada precisamente por otro fotógrafo Alfonso Alonso que es un compañero que es el que ha coordinado todos los trabajos del álbum y todos teníamos muy claro que la edición que es la selección final los encuadres que se hacen tenía que ir dirigido precisamente a los niños. Aunque luego al final la obra pueda estar pues eso un álbum lo puede terminar haciendo el padre el abuelo o toda la familia que esté encima del álbum de Diario Burgos. ¿Y cómo se siente uno cuando ve sus fotos cambiándose de mano en mano en la Plaza Mayor? Porque eso pasa. Con esta colección ha ocurrido ya. Sí, sí, sí. Vamos, a mí me parece maravilloso. Yo estaba muy aislado de lo que eran las colecciones y entonces cuando ves que los niños y que los mayores se apuntan a la colección pues digo bueno, pues parece que que vuelven a hacerse cosas que a mí me parecía que hacía años que habían desaparecido. Y es el intercambio yo creo que va a ser además eso el intercambio físico y el hablar con la gente el cambiar los cromos sé que no va a haber ningún truco que van a estar todos los cromos en su sitio pero claro es imposible tenerlos todos de una tacada entonces necesitas hacer intercambio hablar ir los domingos allí a verte con otros niños con otras personas me parece que es una actividad pues bueno muy interesante y sobre todo para el invierno no burgales que nos va a obligar a todos a salir a la calle desde luego estupendo bueno pues ya saben además de poder cambiar los cromos los pueden adquirir en los puntos donde se vende diario de Burgos cada sobre además son un poco más baratos yo sí estoy en el mundo de las colecciones por circunstancias familiares y son más baratos que los de otras colecciones así que pueden comprar muchos cambiarlos y después cada domingo en formato grande las láminas de la catedral hasta mediados de febrero es una entrega semanal y así completan su colección pero sobre todo disfrutan de la catedral desde otro punto de vista Alberto Rodríguez muchísimas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ti y nada nos vemos pronto porque seguiremos hablando de fotografía desde otro punto de vista de acuerdo muy bien gracias nosotros en 8 Magazine nos vamos a ocupar de la previsión meteorológica que marca sin duda tanto el intercambio de cromos que este fin de semana va a ser intenso como la labor de los fotógrafos y periodistas y la suya también el invierno parece que ha llegado para quedarse